Últimamente se están desarrollando nuevos juegos que hacen en nuestro PC quedarse en la historia. Y para que vuelvas a utilizar tu computador nuevamente, te traemos 5 nuevos juegos de pocos requisitos. Actualizados y además con links renovados. Por cierto, te puedes suscribir y hay que tratar de cada mes sacar un nuevo top de juegos de pocos requisitos. Así que nada, ¡vamos con el top! Número 5 Amnesia The Dark Descent Para todos aquellos amantes de los juegos de terror para PC, les traigo un juego desarrollado por la empresa Frisional Games. Los cuales habían desarrollado anteriormente el juego de Penumbra, y que mantienen un aire muy similar a los juegos que acostumbra desarrollar esta compañía. Este juego se basa en que cada jugador toma el rol de un explorador, en una perceptiva de primera persona. El jugador no tiene armas ni podrá usarlas en ningún momento. De modo que solo usando su ingenio podrá evitar las espantosas criaturas que habitan en el castillo de Brennenburg. Además podrás disfrutar de la amplia calidad de la historia y de sus gráficos. Desde ahora voy a comenzar a clasificar los juegos por estrellitas. Voy a ponerle 6 estrellas al mejor juego y así sucesivamente. A este juego le pongo 4 estrellas. Aquí también te dejo los requisitos de este juego, que como podrás observar son muy pocos. Si lo que quieres es pasar miedo, te recomiendo mucho este juego. Número 4 Es un videojuego de acción aventura desarrollado por Warner Bros. En el videojuego protagonizamos a un niño llamado Maxwell, el cual nos cuenta la historia de cómo sus padres le regalaron de pequeño un cuaderno en donde podía hacer aparecer lo que él deseara con solo escribirlo. Y sí, como podrás adivinar, en eso se basa el juego. Tendrás que ir haciendo misiones por el mundo de DC Comics con tu cuaderno mágico, en el cual podrás describir lo que se te antoje con solo desearlo. Así que nada, a este juego le pongo 4.5 estrellas por su historia y aquí te dejo los requisitos. Puesto Número 4 Número 3 Silent Hill 3 Se ve que estamos mucho con los juegos de terror. El título toma lugar 17 años después de los sucesos ocurridos en el primer videojuego de la franquicia. Silent Hill 3 se centra en una chica adolescente llamada Heather Manson, quien es arrastrada a la extraña realidad de un mundo oscuro después de experimentar un evento de terror en un centro comercial. Ella termina descubriendo que es parte del plan de la orden de Silent Hill y se encuentra a sí misma atrapada en un conflicto en la ciudad. Silent Hill 3 tuvo en su mayoría críticas positivas, especialmente por su presentación, escenarios, gráficos y audio, así como todos los elementos del survival horror que se emplearon para el desarrollo de la trama del mismo. Aquí te dejo los requisitos por si quieres jugarlo. Silent Hill 3 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 HITMAN 3 HITMAN 3 es un videojuego de acción-aventura en el cual comienza con una escena que muestra a la gente a 47 herido vagando por una deuda. La gente se encuentra en un oscuro pasillo de hotel, visita el interior de su habitación. Al entrar se derrumba y comienza a tener flashbacks sobre sus anteriores asesinatos que cometió, iniciando con lo que ocurrió después de matar al Dr. Ord Meyer al final del juego original. Las misiones se centran principalmente en las repeticiones de las anteriores misiones en el juego original, excepto que son jugadas en reverse. Para quien no entienda la historia, en si eres un sicario que mata por dinero. Y así se van desarrollando diferentes conflictos que hacen que cada vez el juego sea más difícil. Aquí te dejo los requisitos de este juego para que puedas jugarlo. Aunque estoy casi seguro de que podrás correr este juego sin problemas, en cualquier computador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Número 1 Mafia The Game Es un videojuego de acción al mundo abierto desarrollado por la empresa Illusion En Mafia transcurre el año 1938 Thomas Angelo entra a un bar de Lost Heaven Ha quedado con Norman, un detective de la policía Para proponerle un trato Le contará todo lo relativo a la banda vanfiosa de Don Saleri Si la policía le proporcionara protección a él y a su familia No obstante, el reticente policía quiere leer toda la historia de Thomas en la banda Así que empieza a contarle Así se desarrollará la historia de este gran juego Principalmente está en el primer puesto porque me gustan los juegos de mundo abierto En los que hay múltiples cosas para hacer Así como el GTA Pero como ya está muy gastado, elegí Mafia Aquí te dejo los requisitos de este gran juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!